La usura, Colo Colo y Cobreloa, acá en el Monumental. Más tranquilo Nelson. El mundialista, el internacional de Cobreloa. En este primer tiempo Cobreloa buscará de izquierda a derecha en su pantalla. Con vestuario tradicional, ahí está el joven portero Claudio Bravo. Vestuario tradicional para los albos, va a pitar Don Rubén Selman. Ha dirigido 17 encuentros, ha mostrado 9 rojas, 66 amarillas, 4 penales. Tiene 40 años, ha andado prendidísimo, ha andado muy regular. Ha sido uno de los buenos árbitros en esta temporada, Don Rubén Marco Selman. Pulgar arriba, va a pitar y nos vamos a ir con la final. En forma exclusiva a través del canal del fútbol. Arrancó y movió Colo Colo. Fútbol con espina. La viene buscando el Torito Millape para Colo Colo. Centralizando con el flaco Marco Antonio Villaseca. A apertura para Rodolfo. Lo marca José Luis El Toro Díaz que se recuperó y está en esta final. Este es Manolete, largo para Silvio. Posición adelantada. La marcó el señor Santander que hoy se retira, Don Eduardo. Del referato, tiro libre. Iturra no fue, ¿no? No, Iturra no está. Lo mismo que Jorge Díaz, el otro asistente. De los más parejitos, jueces asistentes que hemos tenido en el fútbol chileno. Y acá están en la final. Salida de Rodrigo Pérez para el equipo de Cobrelo. El Pato Galas. Lo va a buscar Mena. Recuperación del fútbol de Villarroel. Este es Villaseca. Se espera Marcelo Fabián Espina. Lo quería buscar Rodrigo Pérez. Marcelo Fabián Neira. Villarroel se equivocó Espina. Manos en alto. Lateral defensivo para Cobreloa. Acá estamos junto al Caco Villalta. Junto a Flanco Villos y Sugarret viviendo el arranque de la final. Un minuto del primer tiempo. Fútbol con Rodrigo Pérez. Este es Jaime González. Lo anticipó Millape. Gana Mina. Y retrasó para el joven portero Bravo. Abierto veo a Miguel Acebal. Un minuto y medio. Primer tiempo. Con 40.000 personas en el Monumental. Salida de Marco Antonio Villaseca para Los Alvos. Se viene por dentro. Le pica y le marca Neira. Media vuelta. Lo venía buscando Boris. Espina largo. Sin destino. Se equivocó el calamar. La deja ir Tapia. Fútbol para Cobreloa. Tranquilo lo dijo. No te apures en ese paso. Jaime Pizarro, el técnico de instrucciones a Pizarro. Se apuró un poquitito. Tiró la pelota profunda. Sin destino. Va a reponer desde el fondo el flaco Luis Fuentes. Juega largo. Arriba Jaime González. Arriba Millape. Ganó el Colocolino. Fútbol para Cobreloa. Primero Zaprontes. Dos minutos del primer tiempo. Fútbol con Rodrigo Pérez. Va a introducir. Pide Jonathan. El duendecito. Arriba Jaime. Le ganó Mina. Y el cercadito de bebé. David Enríquez. Centralizando con el flaco Villa Seca. Ahí espera Rodolfo. Ahí está el alma mater de Colocolo. Espina. Se va. Perseguía Cornejo. Y se viene Seval. Y abierto está Rodolfo. Girogui. Encontró a Seval. Pide Neira. Centraliza. Y sube Villa Seca. Le viene buscando el Toro Díaz. Ganó el Colocolino. Este es Villaruel. Seval. De Marcelo Fabián Espina. Tres del primer tiempo. Rodolfo. Anticipaba Boris. Fútbol para Colocolo. En terreno de Cobreloa. Espina. El flaco Villa Seca. Este es Villaruel. Pide Fernández. Se viene por dentro. Lo busca el Pato Galás. Espina. Le rebota en el Toro. Lateral para el Popular. Tres del primer tiempo. Madrid. Ahora con Antonio Villaseca. La viene buscando Fernández. Marca de Vergara. Uy. Lo trabó Fernández. Y pitó Selma. Le ha llamado la atención. Dime ya tú. Claro. Se dieron muy fuerte. En el primer encontrón que va a tener esta parejita durante todo el partido. Silvio Fernández con Adán Vergara. Cuando vemos la reiteración. Manotazos. Una patada. Y Selma en inmediato va a poner control encima. Una amarilla. Fernando. Completamente de acuerdo. Reacción fuera. El Toro. Salida de González. La iba buscando Jaime. Anticipo de Acebal. Cuatro minutos del primer tiempo. Acá estamos a través del canal del fútbol. Sin goles. Finalísima de la clausura. Boris. Este es el Toro Díaz. Boris. La marca de Marcelo Fabián Espina. Este es Dinamarca. La zurdita. El ex hombre de O'Higgins. Interrupción del flaco Villaseca para Colo Colo. Neira. Espíritu. Díaz Fernández. Abierto el Torito. Pelota para Marco. Se proyecta Millap y baja Villarroel. Ahí está Moisés. Lo pincharon. Gano Jonah. Hubo falta de Millap. Dice Selma. Tiene libre. Antes lo toma la camiseta también, levemente, pero lo toma. El cucarrito, el canyenguero Galás. La viene buscando Jonathan. Cayó Villarroel. Ganó el pato Galás. Se viene Cobreloa. Se limpia el camino. Es abridoso. Abierto y habilitado Jaime. Uy. Estaba de vuelta Jaime. Sí. Posición de adelanto finalmente para el once de Cobreloa. Regresada de posición adelantada, Gustavo. De Marco Díaz. Claro, y lo que hay que destacar es esa maniobra, la de Galás. Que cuando empieza a eludir rivales, de inmediato, provoca peligro. Ahí estaba ratificada la posición de adelanto para Jaime González. Recordemos que con la recuperación de José Luis Díaz en el cuadro de Cobreloa, Luis Garisto tiene a todos sus hombres listos para ingresar. Pero no todos pueden entrar. No. Algunos se quedan fuera. Ase va el espina. Abierto. Ase va el cinco del primer tiempo del partido. Es de Fernández. Centraliza para Marcelo Fabián Espina. Anticipo Devercara. Adán, impreciso en el arranque del fútbol espina. El calamar. Salida con Jonathan. Se viene Cisternas. Marca de Villapé. Se viene Cisternas. Lo madrugui y ganó el exombre de Osorno. Y desde larga distancia se cobija con Bravo. Lo viene buscando David Enríquez. Cinco minutos y medio. Acá estamos en la final. Recordemos que Miguel Rijo está fuera en Colo Colo. Producto de un esguince en el tobillo izquierdo. Este es Acebal. David Enríquez. Con Flanity. Y el Caco Villalta. Juntitos. Como diría José José, 40 y 20. Se viene Mena. Este es Villaseca. Espera Espina. Sube Mena. Abierto Neira. Espina. El flaco Villaseca. Lo viene buscando Dinamarca. Sube Espina. Se equivoca al calamar. Recuperación del fútbol de Correjo para Cobreroa. Y se viene la contra. Seis del primer tiempo. Largo. A correr Jaime. El tomaba recursos. El hombre del litoral no llegó. Se curó. Era para Pérez. Pérez no se adelantó. Cobreroa espera Colo Colo. Primero minutos. Dale Rodolfo. Seis del primer tiempo. Fútbol con el flaco Villaseca. Apertura para Rodolfo. Lo viene buscando de Coro Villas. Gira. Espina. Gira. Lo dice Marcelo Fabián. Se viene por dentro. Todo muy anunciado. Vete un tajo. El rebote en Boris. Manos en alto. Y Rodolfo por el lateral. Todo lo colino. Rodolfo. Aumenta el partido. Siete se van a cumplir. Dos balones. Rodolfo. Espera Silvio. Todos muy marcados. Cuando quiere se va a encontrar con Fuentes. Lo anticipó el flaco Fuentes. Pinchado Fernández. Falta. Dice Sen. Tiro libre. Se pueden anticipar algunos duelos particulares dentro del partido. Lo que va a pasar con Adán Vergara y Silvio Fernández. Lo que pueda tener Rodolfo Madrid con Boris González. Y el pato Galás con David Enriquez. Se pongo otro. Oh, vaya. Tornejo con Espina. Fútbol que lo juega Cobreloa. Hubo una mano de Rodolfo. Tiro libre. No le pierde pista ahí por Nejo Espina. Incluso de reojo siempre está cuidando donde está. Ahí queda claramente la mano de Rodolfo Madrid. Siete minutos y medio del primer tiempo. Fútbol con González. Anticipo de hace mal. Que siga el fútbol. Este es Fernández. Espina. Fernández. A correr Neira. Posición adelantada. De Fernández. La de Neira la más. Este es Fernández. Fue observado por ese hombre que está encantando. Que se llama Santander. Me parece bien Cobreloa. Ahí está la repetición de las imágenes. Hay detención de Espina. Posición delante Fernández. Para que es el el otro. Pero lo tradicional. Hay que destacar el trabajo que hace Rodrigo Pérez. Para salir antes y dejar en posición de fuera de juego a Fernández. En eso trabaja muy bien la línea de Cobreloa. El zurdito Dinamarca. Corre Rodrigo Pérez. El centro. Un rebote. Y bravo. Cuando cayó un hombre en el área. Que era el pato Galás. No hubo nada. Dice Selman. Ocho minutos del primer tiempo. Como para verlo. Pero eso es que nada hubo. Salita de Mina. Ahí está. No. A mí no me dice nada. Se viene a Rodolfo. Estamos en directo. Carga el popular. Sube Marcelo Fabián Espina. Neira. Madrid. Dinamarca. Devolviendo. Apura. Villaruel. Apertura para el Torito. Millapes. Le va a pegar. Secauce. Saquetearco para Cobreloa. Pasar la barrera defensiva que pone Cobreloa. Y la zona de volantes que tiene. Es muy complicado. Y de ahí que Millap entiende que el tiro de distancia puede ser una opción válida. Que ya le avisa en algo a Nelson Tango. Y una de las cosas que alienta el optimismo del cuadro de Cobreloa. Es que está invicto en estos playoff. Además de sumar 10 fechas consecutivas sin conocer la derrota. Está alta la temperatura. ¿No muchachos? Sí. Tenemos 30 grados fácilmente. Estamos en 9. Yo tengo aire acondicionado acá arriba. 9 del primer tiempo. No tenemos goles. Finaliza la del clausura. Acá estamos. Venimos todos. Doris. Este Dinamarca. Le va a pegar Dinamarca. Salida desde el fondo de David Enríquez. Desde Marcelo Pabinos Vina. Abierto Millap. Se viene la contracarga para Colo Colo. Tiene el flanco solitario Millap. Neyri Fernández en el área. El centro. Arriba el flaco Fuentes. Ganó por aire. Salida con Rodrigo Pérez. Ya a correr González. A correr el Pato Galás. Se viene Galás. Le va a pegar. ¡Le pegó! Se lo puso Cobreloa. En 10 minutos. ¿Qué te pasó, Pato? ¿Pero en qué estuvo? Dice el Pato Galás. Pedí una falta a David Enríquez. Sí, pero el pelotazo de Rodrigo Pérez. Buenísimo. Le gana legalmente la posición de Galás. Y despila en forma lógica. Lo más es que se le fue un poquito adelantado. Se tropieza David Enríquez. El pelotazo de Pérez es muy bueno. Selma le dio la ventaja. Porque había infracción. Pero dijo, sigue porque puede sacarle provecho. No le sacó todo el provecho del caso. Se adelantó un poquitito el arquero. La pelota fue pasada tras desaños. Pero bien Selma. Porque le dio el beneficio que continuara dando la ventaja. Que lamentablemente no aprovechó exactamente Galás. Bueno el pase, como se recuerda, de Rodrigo Pérez. Algo resentido. ¿Sí? Sí, algo resentido del hombro. Quedó David Enríquez en la jugada ahí con Galás. Bueno, la chica es de Bravo también. Hay que darle méritos en eso. Lo apuró. Claro. Sí, señor. En algo que nos pongamos de acuerdo. Se viene Villapé. Abierto Villarroel. Anticipo de Jonathan. Están acá. Estamos en 11 minutos del primer tiempo. Con la fiebre del fútbol. Un domingo por la tarde. Sí, a través del canal del fútbol. Gana Mena. El pera Manolete. Se devuelve y busca compañía. Encuentra. Este es el mundialista. Y este es el flaco Villaseca. Y espera Espina. Y la marca de Díaz. Feble. Abierto Rodolfo. Todo muy anunciado. Neyri Rodolfo. Anticipo de Boris. Tira oficio, Boris. El ex hombre del Rangers. Sacó largo. La pelota se fue. En consecuencia será lateral para Colo Colo. Lo hace el primer equipo de Pizarro. Fútbol con Villaseca. Abierto. Arcos Villapé. Villarroel. Por encima Rodrigo Pérez. Se equivocó Villarroel. Está enganchado Villapé. De banda para los loídos. Sabes, Claudio se para muy bien. Correlo va con la línea de cuatro defensiva. Y luego está Cornejo Dinamarca. Se suma Rodrigo Pérez. Hace el trabajo de Cisterna. Y ahí ponen ocho hombres que le cierran los circuitos a Colo Colo. Se repite Cobreloa. Medianamente lo que hizo Allemba el Paraíso va a ser dificilísimo para Colo Colo. Va a tener que buscar muchas variantes del cuadro popular. Si una virtud tiene Colo Colo, es la opción. En profundidad. Si una virtud tiene la paciencia. Uno grande merece el cuadro popular. Hay que buscar, buscar, buscar. Y de repente encuentra. Y liquida. Se viene Cobreloa. Abierto está Boris. 12 minutos del primer tiempo. Acá estamos con la final. Boris y el centro. Arriba Jaime. Lo va buscando Michabé. Jaime le ganó. Media vuelta. Y se devuelve. Pero la pelota se fue. Sí, es lateral para Colo Colo. Y lo toma Villapé. 12 minutos del primer tiempo. Y si el caco dice que tiene paciencia a Colo Colo, parece que Pizarro no tanto. Porque tras el pase errado recién, cuando atacaba a Colo Colo, se puso de pie. Y se no fue acá. Se viene Villaseca. Recibe Rotolfo. Le dice Pagkaiser. Lo mató con el pase. Se devuelve. Mete reversa. Villaseca. Este es Miquel Acebal. Que hoy reemplaza a Miquel Riffo. Lesionado. Acebal. Espera Silvio. A correr Rodolfo. Todo muy anunciado. Se equivocó en el pase. Ganó Boris. Y este es el toro. José Luis Díaz. Ya abierto el cucarrito. El explosivo. El rápido. El pato galás. Más atrás. Cisterna. Le puede pegar. Sube Pérez. Cisterna. Va a acatillar. Le pegó. Saca de arte. Reventó la pelota. Se mostró Díaz por la derecha. Jamás le dio la opción. Remató el arco. Sobre el travesado. Y no. Se mostraba Pérez también por izquierda. O sea, tenía opción. Eligió la que menos gustaba. Repienta la pelota con la energía de Gatorade. Que rehidrata, repone y reactiva tu cuerpo. Gatorade. Nada funciona mejor. A propósito de lo que habla el Caco Villalte. La paciencia de Colo Colo. Ha anotado 51 goles. El cuadro popular 18 en el primer tiempo. 33 en el segundo. Se viene Rodolfo. Está bonito el partido. Sí. A través del canal del fútbol. Al piso Fuentes. Hombre muy regular. Este es el toro. José Luis Díaz. Centraliza y se devuelve Jonathan. Marca de Millape. Tocó para Rodrigo Pérez. El experimentado lateral de Cobreroa. 14 minutos del primer tiempo. Sí, acá estamos. En el monumental. Dinamarca. Abierto el toro. José Luis Díaz. Máncarar Díaz. Marca de Rodolfo. Díaz. Díaz. Gana Madrid. Lo tomó Díaz. ¿Qué dice el árbitro? ¿Cómo falta? Falta. Tiro libre. Llega, Máñez. 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 Cuando quiso virglarse a Rodolfo Madrid, lo tocó abajo. Aquí queda claro. Ahí lo desestabiliza. Está bien cobrada la falta por parte de Selva. Ya estamos en directo. 14 minutos del primer tiempo. Villa Seca casi le pincha a Tiramar. Cornejo que traba a Espina. Falta. El capitán. Tiro libre. La primera inflexión, ah, de una pareja que se ha encontrado mucho en el partido. Lo repasó después de tomar la pelota. Pero ¿sabe qué? A mí me quedó la duda. Yo creo que fue la pelota. Me quedó la duda, sí. Por la impresión. Después yo creo que cuando, primero le roba la pelota, después creo que cuando se está levantando, le coloca la pelota. Me parece diferente. Ah, Cepal, se viene por fuera. Fueble marca de Díaz. Espera a Rodolfo. Volve Cobreloa. Madrid, marca de Boris. Insiste Madrid. Otra mano, pidió en falta. Neira. Neira. De Manolete. Sigo con los goles. Otra vez él me viene aplicando la ventaja. Fue de Fonsón, siguió con el juego. Le dio el beneficio, siguió. Ahí está. Se la pierde después ya. Y la pelota es bien, pero Neira sale sobre el travesado. Está muy cerca, Selma. Tres metros, cuatro tal vez. Claro, puede ser una frase hecha, pero Neira tiene el arco entre seca y seca. Oportunidad que tiene, prueba. Arriba Galas, muy atenta ahora David Enríquez. Con el hábil delantero de Cobreloa. Este es Bravo, Claudio. Dieciséis minutos, partido apretado, trabajado, sin goles. En la final de la clausura. Lo puedo apurar. Ya me da un candidato a figura Gator en el señor Palma. Uy, tan tempranito. Sí, empezamos. Le ha gustado el pato Galas. ¿Qué querés que le diga? Bueno. Dieciséis minutos. Fútbol que lo juega Neira, 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 Neira. Notable Tapia. Qué achique. Hizo la de Capi, la de Dios. Nelson Tapia. La tomó Manolete. Que llegaba la de Colo Colo en quince minutos. Aquí la estamos viendo. Cómo lleva el control dominado. Le hace la definición exacta. Y como lo describe Claudio, le hace la de Dios. Excelente el achique de Nelson Tapia. Apura con ese achique. Se abre de mano y la pelota le despega en el cuerpo. Todo partido de saco lateral. Así es, le pega en pleno rostro a Nelson Tapia. Que queda contundido Pancho Sugarretto. Sí, exactamente. Está ahí. Lo va a ver. No, usted está más cerca de la jugada, Jorge. Pero parece que no es para tanto. Ahí está. No, le llega de pleno. En todo caso, estos son los tipos de situaciones. Que hacen generar o ganar un campeonato. Los pequeños detalles. Que si sejan escapar. Esas opciones son los. Frente nocho por Tuñal y Kiano Ford. Porque uno podría criticar la definición de Neyra. A mí me parece que hizo la definición lógica. Pero se por un poco. Puede ser. Pero también hay que darle el mérito a Tapia. Que salió con toda su manía a jugarse el pellejo. Pensando en evitar la caída de su pórtico. Cuando empezaba el partido. Te puedo echar a preguntar. Marca Tomás. Y viene la suspensa y le saca lateral. Claro. Te puedo echar a preguntar. ¿Cuál es un candidato que es para ti de gran figura del partido? Yo participo en los galadios de Gregaría Fuentes. 18 minutos del primer tiempo. Acá estamos con la redonda moción de la final. Subida de Acebal. Abierto Rodolfo. Centraliza y busca al mundialista Villarruel. Pero ¿cuántos loinos hay? Sacó Fuentes. Largo. De banda para el cuadro de Pizarro. Látex pajarito de Soquina. Látex súper rendidor. Súper cubritivo. Y súper conveniente. Estamos en el primer tiempo. Como siempre. Como en la tónica. Carista muy tranquilo. Habilitado Espina. Fernández y Manolet en el área. Espina. Quedó pasado Cornejo. Espina. El centro. Arriba sacó Rodrigo Pérez. Y este es Díaz. Y apura Cobrelo en la salida. 18 del primer tiempo. Largo para Galás. Lo va madrugando. Lo va buscando David Enriquez. Bueno, el 4 de Colo Colo. Pero lo presiona. Lo lleva hasta la línea Galás. El taco de Davicho. ¿Serán? Lo ofensivo para el equipo de Calama. Llega el Bore. Llega el Toro. Llega la cita Boris. Vamos a llegar a los 19. Este es el primer tiempo. Tía hacia el centro. Veo Jaime González. Al piso Rodolfo sacó. Sí, se queja de que lo puede haber pisado. Madrid en todo caso no fue intencional lo de José Luis Díaz. Lateral lo va a tomar Boris. Galás apura. Se apura tanto que se equivocó. Este es Rodolfo. Con la salida fluida de Colo Colo. Y de Pillaruel. A correr Manoneto. Rodolfo. Largo. Pija Neira. Fernández en el área. Neira. El centro. Pero está Nelson Tapia. Déjeme agregar una figura Gator. Para mí Nelson Tapia hasta el momento está sosteniendo muy bien la estantería Cobrema. Y se viene Díaz. 19. Yo Jaime Díaz. El centro. González. La pedía. Sacó Miguel Acebal para Colo Colo. Levanta el partido. Espina. Bien Miguel. Tiene. Bajo un par de metros y se engancha Fernández. ¿Qué quiso hacer Espina? Esperaba la subida de Miguel Acebal. Claro el que no pasó en definitiva porque Espina le iba marcando la posición. Y Acebal no le creyó a ese hombre que está en pantalla. Veo más fluido en estos primeros minutos en mi impresión a Cobreloa. Este es el centro de Neira. Sale a cortar muy bien Tapia. Lo veo más fluido al cuadro de Leino. Si bien están parejos, le corre mal la pelota a Cobreloa. Tiene un juego más asociado, más atildado. Colo Colo muy recurrente por las bandas. No tiene otra iniciativa hasta el momento. Si no es Millape en Madrid. Pero más atildado en el juego Cobreloa. Y si no entendió la jugada, se da. Sí lo hizo Villarroel en la que habíamos reiterado recién. Se viene Silvio. Se viene el Yorugua. Veinte minutos del primer tiempo. Vuelve todo Cobreloa. Manolete, Neira. Suba Espina. Ganó Dinamarca. Insiste Marcelo Fabien Espina. Retocede para el Toro. Este es Millape. Veintiún minutos se van a cumplir del primer tiempo. No tenemos goles en la final. No llegó Espina. Pelía falta. Ganó Tapia. El portero lo vino. Sacó largo Nelson. Ganó David Enríquez. El flaco Villaseca. Fá. Pasa Rodolfo. Le gritaron. Madrid se devuelve y busca otro camino. Y la marca es de Díaz. Y se entraría y se toca al flaco Villaseca. Villarroel. Espera Espina. Villarroel se devuelve. Villaseca. Sube a Cebal. Villarroel. Se viene por dentro. Colo Colo. Veintiún minutos. Interrupción de Cornejo. Y ganó Dinamarca. Este es Cornejo. Muy lento. Villaseca por dentro. Largo. El que madruga es Boris. Y este es el toro. José Luis Díaz. A cualquier parte. Gana definitivamente desde el fondo. Carita de bebé. David Enríquez. Acá estamos en la final. Villaseca. Colaboración de Villarroel. Abierto. Millape. Largo. Muy profundo. Sin destino. Ganó Tapia. Por el momento no hay instrucciones desde el banco de Cobreloa. Muy tranquilo Luis Garisto. Su técnico uruguayo. También Pizarro. Estantado tranquilo. Rodrigo Pérez. Jonathan. Se equivocó Jaime. Había banderón en alto. Sí. Posición de adelanto. Tiro libre. Juega Mena en la salida para Colo Colo. Se viene Millape. Solo contra el mundo. Lo viene buscando Jaime González. Pasa Neira. Pide Espina. Villarroel. Marcelo Fabián Espina. 22 minutos. Espina. Largo. El descuelgue de Rodolfo Madrid. Se proyecta. Rebota en fuente. Si la pelota. Se va al córner, ¿no? No. Abajo. De fondo debe poner Tapia. Jipi. El mundo está cambiando. No te pierdas la próxima teleserie de Canal 13. Y hay algunos que se dejan el pelo largo. Ya lo jipi. Ya hay algunos que no pueden. Sacó desde el fondo Vergara. Este es Rodrigo Pérez. Dinamarca. Largo. El que ganó el Torito Millape. 23 minutos. ¿Le gusta el partido? Alcá. A su modo, de repente, el partido se ha ido. Se ha ido yendo un poco. Ojalá que los movimientos lo ganan de la emoción. Yo veo muy calculado con lo Pueblo. Muy calculado. Todavía no se satan las amarras. Muchos juegos en el campo. Vamos a ver qué pasa. Este es Silvio enganchado. Abierto Millape. Abierto Villarroel. Se viene Moisés. 23 minutos del primer tiempo del partido. El centro. Al segundo palo. Baira Sebal pivoteó. Busca Neira. Cae Cornejo. Sacó Vergara. Rodolfo. Le pegó. Sin destino. Lo hizo Colocón. Tal vez puede ser una recurrente en el cuadro popular de que se va el pase en función de su ofensiva para ganar en el juego aéreo. Las espaldas específicamente de Fuentes o Vergara, como lo hizo en esta jugada que terminó con el remate elevado de Madrid. Fútbol con Rodrigo Pérez. La viene buscando Jonathan. Antecipo de Millape. Traban ambos. Ganó el Colocolino. Tocó para Neira. Estaba muy anunciado. Interrupción de Vergara. Este es Jonathan. Lo tramó Villarroel. Falta. Hombre a tierra. Tierra libre. Marca la falta. Selman. No hay tarjeta de María para el 27 de Colocolo. Y juega Raudo Cobreloa. Fútbol con Boris González. La viene buscando el cucarrito. El pato ganas. Se llena de amagues. El extalquino. Sube Cornejo. Sepiterno volante. Lo hino. Díaz. El toro. Si piensa puede ser terrible. Para Colocolo Díaz y el cambio de frente. Abierto Rodrigo Pérez. Pérez. Marca de Villarroel. El centro. Arriba. Jaime. González. Se ganó por aire. Esa es una fórmula. No había aplicado todavía el cobreloj aquello. Arrancamiento de Pérez. Pierna izquierda buscando el centro. Por las espaldas González. Que es chico pero igual cabecea. Sobra el travesado. Y recuerde que hemos estado desde las 4 de la tarde. Y esto va a continuar. Luego la transmisión. Seguimos en el estadio italiano. Y luego le contamos porque va Colocolo. Se viene Villarroel. Fernández cayó. Pedían falta a los salvos. La indicó Selman. Jonathan. Este es Cornejo. El feña Cornejo. Pide el pato Galás. Arriba Mena. Y pide Espina. Y se mueve a estar al calamar. 25. Entramos en recta final del primer tiempo. El Pina. Fernández. Marca de Vergara. Falta. Lo trabó. Me parece que abajo. Lo marca Selman. Estaba a 3 metros de la jugada. Vergara dice nada. Hice. Paga la redundancia. Es que lo toma arriba. Arriba lo desestabiliza. Cuando gira Fernández. Primero le pega abajo. Luego lo suelta. Y arriba ahí. Con el manotazo. Mano izquierda. Comete una falta complicada para el cuadro de Cobrelo. Y yo le decía que luego volvemos al estadio italiano. Con Tudor. Con Egui Guren. Se va a incorporar Héctor Bego Nesime. Vamos a estar con los festejos del campeón. Sea Cobreloa. Sea Colo Colo. Vamos a estar en fútbol total. O sea. Una maratón futbolística. Para que usted disfrute como corresponde este final del clausura. Acá en el Monumental. El relato pertenece al señor Claudio Rodrigo Pana. Sí señor. Estamos todos invitados allá al sector oriente. Todos. 26 del primer tiempo. Cuatro en el paredón. Tiro libre para los saldos. Final del clausura. A través del canal del fútbol. Levantó a Sebal. Le pegó. Hay que ser bravo. Hay que tener para meter el cabezazo allá. Hay que ser fuentes. 26 recta final del primer tiempo. Otra toma para ver el tiro libre de a Sebal. Y el cabezazo del flaco Fuentes despejando el pelo. Fuentes que suena bastante fuerte. En la Universidad de Chile para la próxima temporada. 27 minutos. Tiro libre. Deja Marcelo Fabián Espina. Este Rodolfo Madrid. Sube Villarroel. Sube Espina. Sacó el duendecito. La viene buscando Marcelo Fabián Espina. La deja ir Espina. Lateral ofensivo para Colo Colo. Espina. Villarroel. El centro. Muy retrasado. Gana Fuentes. Este es Jonathan. Lo trabó Villapé. Eso. Lateral para Cobreloa. Aprovechamos la pausa. Le pregunto a Jorge Cubillo. Me da un candidato para figura Gatorade. Me gusta el trabajo de Luis Fuentes en Cobreloa. Y usted es su garret. Fernando Cornejo. 27. Sacó Vergara. Este Rodrigo Pérez. Se devuelve. Otra para Vergara. Dinamarca. Juega largo. Para la huida. Para la escapada de Jaime González. La marca de Rodolfo Madrid. Lo lleva en la corta. González. La pica. Al primer palo. Sin problemas. Sin inconvenientes. Muy metidito. Bravo. Si ya tienes banda ancha con cualquier proveedor. Únete a Red Boys. Tu conexión da para mucho más. Podrás llamar gratis a tus amigos a cualquier lugar del mundo por nuestra red. Visítanos en www.redboys.cl Este es el Pato Galás. Jaime, el otra barra no nos falta. Y se va a venir la primera amarilla, me parece. La primera del partido para el 4, David Enríquez. Sí, señor. Sí, señor. Muy fuerte Enríquez. Sobre el Pato con la llanta. Bien tenido el trevero. Le dio la ventaja. Pero ustedes ya ahora bien la amarilla. Pero el detalle. Te fijaste donde lo vino a buscar Enríquez. Muy fuera de posición. Él es el último hombre. Y en mitad de cancha le viene a hacer falta Galás. Ganándose una tarjeta amarilla. Queda preso. Carita de BB. Sí, señor. 29 minutos del primer tiempo del partido. Acá estamos. Contra Villalta Flan. Sin goles en la final. Lo viene buscando Jonathan. Este es Fernando Cornejo. La marca de Fernández. El toque en descarga para Jonathan. Se viene Cisternas. Le va a pegar. ¡Le pegó! Y bravo, con problemas. Ahí está el tiro de Cisternas que se perfiló para la zurda. Un poquito complicado Claudio Obrado. Y estamos en directo. Se viene Millapé. Villarroel, Neyri, Fernández en el área. Millapé y el centro. Marca de Rodrigo Pérez. La otra boca no, pero con infracción, dice Selman. Ahora, inmediato queda resentido. El lateral de Colo Colo. Viene el tiro libre. Toca primero la pelota Pérez, pero le deja el pie puesto abajo. La pierna derecha, me parece. Y este es un buen ejercicio el que vamos a ver ahora, porque es un centro a área. Y cómo se reparten las marcas. Vergara debería ir con Fernández, pero cómo se distribuye el resto. Recha final, 30 minutos. Subió a Cebal. Es de Fernández, Neyra, carita de bebé. Tiro libre para el popular. No tenemos goles en el Monumental. Espina. El centro. Arriba Enríquez. Villa seca. Enríquez. Encargada. Es una adelantada de David Enríquez. Salida de Cobreloa. El respiro del Pato Galá se devuelve. Logar a David Enríquez. El toque en descarga para Rodolfo. Se viene por dentro Madrid. Marca de Boris. Pide detección del Pato Galá. Nadal, árbitro. Tiro libre. Ha sido muy importante Madrid en esta primera media hora. Ganando la banda izquierda. Complicando a Boris González. Y generando este tipo de situaciones. Es un carnaval. Es una locura. Es una fiesta en el Monumental. 30 minutos del primer tiempo del partido. Recta final. Tierra derecha del primer tiempo de la final. Ahí está Manolet. Que no le da un centímetro. Vergara y Cornejo. Tras un golpe. Pitazo de Selma. Claro. Hay varios. Ahí Jaime González. Los empujones con Villaseca, por ejemplo. Cornejo con Neira. Y todo eso lo quiere detener Selma. Vamos, déjate. Le dijo el Toro Díaz a Villaseca. En centro. Arriba se va. Muy cerca. Se encienden los anmos. Se ha ido acercando. Colo Colo está rondando. Está rondando. Han venido centros. Han venido alguna descoordinación. Algunas obligaciones en exceso de parte de la defensa. Pero le va a alejar un poco Colo Colo. Que encima. Sin posicionar la salida. Pero lentamente ya se va adelgando en medio campo. Y va desapareciendo. Un tanto. Para que Colo Colo. No se lo hiciera. Mejor Colo Colo. Están comentando Villalta y Pablo Flam. Sí. A través del canal del fútbol. Ganó David Enríquez. Fernández. Lo atrabó Dinamarca. Pedía falta Fernández. Que sigue el fútbol. Dice Selma. Mergara profundo. Ya correr. El Pato Galás se devuelve. Busca compañía. Sube Jonathan. Se muestra Jaime. Y abierto está el Toro Díaz. Este es el Pato Galás. Carga Cobreloa. Dinamarca. Abierto Pérez. Lo viene buscando Villarruin. Este es Rodrigo Pérez. Se va el chino. Fernando Cornejo. 32. Tiene buen disparo. Un rebote. Y ganó Rodolfo. Y se viene. La contracarga para Colo Colo. Con Marcelo Fugina Espina. Suben diagonal Fernández. Pica Silvio. Por el otro lado Baneira. Lo atrabó Vergara. Con infracción. Ese duelo lo está perdiendo a todas luces Adán Vergara. Qué jugador más táctico Silvio Fernández. Aguanta balón. Arrastra marcas. Juega de espaldas al Porti con forma inteligente. Y ya le ha sacado tres faltas a Adán Vergara. Se llena Díaz. Preocupación al rostro de Tapia. Será tiro libre. Leira al segundo pago. Cornejo lo tira. Tomadita. Lo da un centímetro. Tiro libre para el Popular. Tiro 3. Tiro libre para la barrera. Los hectoros. Una escena. Esta es Piri Rodolfo. Están esperando Fernández que está siendo atendido. 33 minutos del primer tiempo. La final la vive a través del canal del fútbol. El calamar. El rebote en la murella naranja. La insistencia de Marcelo Fugina. Lo viene buscando el otro. Otro atrás Andino Díaz. La deja ir Espina. Vamos en alto. Tiro libre para el equipo de Pizarro. Villaseca. Marco Antonio. Fernández. La aguanta. Se devuelve. Marca de Fuentes. Se llena Damagues. El maradoneo de Silvio. Ganó Vergara para Cobreloa. Jonathan. ¿Cómo falta? ¿Sí? Tiro libre. Decía el caco que si bien Colo Colo se está acercando a poco cuando vemos la imagen de la parte de Villarreal sobre Cisternas. Colo Colo se está acercando a poco. Veo tranquilo a Cobreloa. Manejando los tiempos. No apurándose. Y poco a poco va subiendo un poco más el nivel de José Luis Díaz y Jonathan Cisternas. Acá estamos en 34 minutos del primer tiempo. Está bonito el partido. Es de guapo el encuentro. La final sin goles. En TEL PCS. La comunicación empieza cuando hay alguien que te quiere escuchar. Y hoy nos escuchan en todos lados. Nos vemos en todo Chile. Cornejo y el centro. Sacó David Enríquez. Este es Silvio. El pivoteo para Neira. Ganó Vergara. Insiste Dinamarca. La zurdita y el chino Pérez. 34 minutos del primer tiempo. Tapia y Bravo le han puesto candado y doble cerrojo a las porterías. No, tenemos goles. Cornejo. Vete y marcha atrás. Y gana Villarroel para los saldos. Fútbol con el Torito. Villapen. Villarroel. Se quiere ir Marcelo Fabián Espina. Se devuelve. Le sacó Dinamarca. Bajo alta, dice el árbitro. Acá Espina. Estaba ahí cerca Selman. Por eso cobra la infracción. Por detrás de los trabajos. No es grave, pero infracción bien cobrada. Ojalá que no se nos vaya partido muchas infracciones. Muy cortado, muy trabado. Sí, buen turno. Con la expectación. Aprovechemos, aprovechemos. Este es Cornejo. Lo buscaba, le marcaba. Lo recrimina verbalmente a Selman. Lo pasó a llevar. A Cornejo. Este es Díaz. A 10 del final del primer tiempo. Jaime González. Media vuelta. Sube Díaz. Anticipo de Villarroel que le ganó al Pato Galás. Y se viene el popular con Manolete. Neira. Sube Espina. Espina. Fernández. Posición adelantada, dice Santander. De Fernández. Pero retrasó unos metros Manuel Neira para volantear. Y Neira. Y Espina se vistió de Neira. Ahí, ese momento. Para mí está en línea. Silvio Fernández cuando le toca de primera Espina. Buscando la pared. Fútbol con el Pato Galás. 36 minutos del primer tiempo. Sin goles. La final. Acá en el Monumental. En la comuna de Macul. Dinamarca. Este es el Toro Díaz. Se viene por fuera Díaz. Lo va buscando Mena. El Toro. Díaz. Galás. El Cucarro. Cornejo. Se equivocaron los loínos. Recuberó el fútbol. Espina para Colo Colo. Abierto Soma. Principito. Rodolfo. Este es Madrid. Neira. Manolete. Se devuelve. Rodolfo. El dejo en descarga para Neira. 37 se van a cumplir del primer tiempo. A correr Madrid. Por el centro veo a Fernández. Llega la cita Espina. Más atrás Villarruel. Pero todo lo interrumpe. El muy buen defensa. Fuentes para el equipo de Cobreloa. La Mofel. Quería salir. Ganó Madrid. Y este es Neira. Y va Colo Colo. Neira. Fernández. Media vuelta de Fernández. Millape. Espina. Atán Vergara para los loínos. Largo. Arriba Guapea Mena. Y ganó para Colo Colo. Millape. Queda pasado. Dinamarca. Esta compañera encuentra. Que busca siempre encuentra. En control flaco Villaseca. Y este se hace mal. Y se viene Colo Colo. En 37 del primer tiempo. Espina. Muy estático. Ganó Rodrigo Pérez. Lo tomó Villaseca. Cuidado. Sí. Cuidado con Villaseca y Pérez. El puro tronco. Combinado un abrazo. El puro tronco. Qué bueno. Qué bueno. Dos guapos. Y mira. Ustedes vuelven. Y después. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y después le dice. ¡Felizaje! Claro. Acuérdate de mí. Amigo secreto. Mándame un regalito. Bien. Ojalá por los 100 puntos. Ese es el clima que tiene quien puede. Está bien. Me gustó. Dinamarca. Arriba Galás. El pivoteo para Jaime. Marca de Acebal. Le quedaba a Jonathan. Lo trabaron. Correjo. Un rebote y la pelota. Todavía no se ha ido. Al piso para él. Aplausos para el válido de Colo Colo. Lateral. Se jugó la vida. ¿Qué es eso? Se viene Rodrigo Pérez. El rebote en Mena. Sube Cornejo. Largo posición adelantada. Sí, señor. De Jaime González. Y pedió una falta a Cornejo por parte de Espina. No pidas cambio. Pide Gatorade. Que rehidrata, repune y reactiva tu cuerpo. Gatorade. Nada funciona mejor. Veíamos cómo se jugó el pellejo de David Enríquez. Salvando. Cuando se preparaba para gatillar la gente de Curelo. Fútbol que lo juega Neira. Se viene Colo Colo. Abierto a Fernández. Al piso Vergara. Una muralla naranja. Vergara hoy y Fuentes. Salida del duendecito. Jonathan. Al piso Villaseca. Mete a reversa el pato Galás. Es movedizo. Al piso Mena. Ganó Dinamarca. Clarifica todo. Y abre para Boris. 39 minutos del primer tiempo. Jonathan. Lo cruzó Villaseca. Falta. Tiro libre. ¿Qué pasó rápido tu primer tiempo? Se parece mucho el trámite Claudio a la final de Calama. Un primer tiempo muy forzado, muy estudiado. Estamos viendo a Cisternas y el foul que le comete Villaseca. Y esperemos que en el segundo tiempo se den con todo tal como fue en Calama. En el ámbito futbolístico. En la guerra de goles. Sí, señor. Cuando dijo Díaz, vamos a ir un poquitito más atrás. Tiene lo suyo Cobreloa de contra también. Cuidado. Tiro libre. Dinamarca. El tiro libre. Arriba Fuentes. Cabezazo. Insiste Cornejo. Cornejo y el centro. Segundo palo. Se lo perdió Cobreloa. Jaime. Jaime. González. La media vuelta. González. Cayó. Falta. Fuera, dice el árbitro. Tiro libre para Cobreloa. Lo tuvo en Loíno. En 39 minutos del primer tiempo. Lo más claro del partido. Cómo rondó el gol en el área Colo-Colo. Aquí está Jaime González. Sí, la falta es afuera. No queda ninguna duda. Pero antes estuvo en el cabezazo del flaco Fuentes. Y Cobreloa con mucho más aplomo. Más tranquilo. Se ha creado dos ocasiones de gol clarísimas frente a la portería de Claudio Urbano. En Mudez el monumental 40 minutos del primer tiempo del partido. El surdo Dinamarca. Dos en el paredón. También en el centro. El centro. Cabezazo, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué cobró! Sí, el flaco Fuentes. ¡Qué trampa! ¡Una banduras! En 41 minutos del primer tiempo Fuentes. Arriba Dani lo marcó. Lo gana cobró 1-0. Sí, el flaco. Hombre con oficio Fuentes. Es 1-0. Recién estábamos comentando que el gol rondaba en el área de Colo-Colo. Y Cobreloa en su tercera gran oportunidad. Gatilla. El centro de Dinamarca. Mal Bravo se queda. Y Silvio Fernández también. No toma en forma correcta la marca de Luis Fuentes. Que cabecea con una tranquilidad abismante. Solo, solo. Hay doble culpabilidad. La de Claudio Bravo que sale a cortar mal el centro. Y Silvio Fernández que se queda precisamente en la marca de quien tenía que tomar. Que era el flaco Fuentes. Y Cobreloa, a mi modo de ver, está ganando merecidamente acá en el Estadio Monumental. Estamos en directo con la llegada de Colo-Colo. Silente el público en el Monumental. Casi 42 minutos. El flaco Fuentes. 1-0. Gana Cobreloa. Este es Manolete. Neira. Mide vuelta. La viene buscando Fernández. Arriba Vergara. Insiste Villaseca. Espina. Fuentes se equivoca. Neira. Sí, se lo estaba marcando Santander esa jugada cuando Neira ya remataba. Ahí está la falla de Fuentes, pero da lo mismo porque la jugada estaba inhabilitada de parte de Neira. La gente trata de levantar a Colo-Colo porque entiende que se le pone cuesta arriba el partido. Cobreloa con mucho piso sacando adelante la posibilidad del bicampeonato. Y hay que decir que con el gol fue la primera vez que se paró el banco de Cobreloa a celebrar, por supuesto. El resto ha dejado jugar tranquilos a los 11 hombres de Calama. Y ya trabaja el banco de Colo-Colo fuera de pantalla. Claro, con Lobos, Leal, Fierro, Úbeda y Donoso. 42 con 30. ¿Cómo debe estar el desierto? Lo gana Cobreloa no a cero. Vergara. Lo gana la Villaseca. Villaseca largo para Fernández. Gana Boris González. Insiste Neira. 43. Adelante de las líneas Colo-Colo. Lo pierde acá, en Pedrero. Espina. Un rebote en Fuentes y el balón al córner. ¿Será para el Popular? A Madrid. Tiro de esquina. Está Rodolfo. Momento especial para Colo-Colo. Está con problemas de Obrero, me parece, en Cobreloa. Sí, pero, nada mayor. Va a jugar corto Madrid. Manolete Neira. El centro, arriba se va al muy pasado. Lateral. Colo-Colo y Cobreloa siempre se la juegan para sacar el mejor resultado. Lo mismo hace el líder, para que en estas cenas de fin de año, el total de tu boleta sea siempre más bajo. Líder. Todos los precios, bajos siempre. 43, casi 44 minutos. El beneficio del partido, lo mejor que le puede ocurrir el gol de Cobreloa. ¿Te parece, Caco? Sí, el beneficio del partido, digo yo. Al margen de quien puede ser ganado. Al final tiene que salir Colo-Colo. Lo que lo veía muy lento en la lluvia. Con una falta, tiro libre, Mena. Villa seca y sale Colo-Colo y lo quiere ir a buscarlo. Cobreloa, sí, con golazo del flaco Fuentes, 1 a 0. Este es Neira. Abierto Rodolfo. Espina, Fernández y Villarruel en el área. Rodolfo se equivocó. Saca de arco. Se nos va el primer tiempo acá en el Monumental. Y ese puñado de hinchas. Celebrando el 1 a 0 de Cobreloa. En todo caso hay que mencionar que muchos de esos hinchas de Cobreloa son de acá de Santiago. De una filial en Maipú. Sacaba Dinamarca. Se equivocó. Recuperación del fútbol de Acebal. Se van a cumplir 45 minutos del primer tiempo. Lo gana Cobreloa, sí. Rodolfo, Madrid. Van a aplicar dos. Madrid. Marca feble de Boris. Madrid, Neira, sube espina. Trama Fuentes. Insiste Villaseca. Abierto Millape. Villaseca, espina. Era bueno el taco de espina. Ganó Fuentes. Una de las figuras desde el primer tiempo. Jonathan. Se viene Cisternas. De contra. Anticipo de Acebal. Madrid. Dos minutos y se nos da el primer tiempo. Madrid. Neira. Abierto Villarroel. Tiene que meter reversa, Moisés. Villarroel. Vuelve todo Cobreloa. Villarroel. Seguirá. Villarroel. Y el centro. Espina. Fernández. Con el Fuentes. Tenía que haberlo hecho Fernández. Qué tan lejos. Villaseca. Villarroel. Villarroel. Abierto espina. Espina. Le va a pegar. Espina. Le va a pegar. Se le va un poquito largo en ese toque a Marcino Espina. Porque además le van cerrando el ángulo. En este caso Dinamarca. Y cubría bien el palo Nelson Tami. Me contó un pajarito que solo hay un látex súper rendidor. Súper cubritivo y súper conveniente. Látex pajarito de Soquina. Le está pintando una sonrisa a los hinchas de Cobreloa. Locano 1 a 0. El cuadro lo hino. El pato Galás se devuelve. Lo viene buscando David Enríquez. Jonathan Galás. Jonathan. El centro. Espera Jaime. Se viene Cobreloa. Saque de arco. Y se escuchó la primera instrucción de Garisto. A los dos delanteros que aguanten la pelota. Sobre todo para estos últimos minutos. Va a pitar Silmar. El primer tiempo. Jaime. Jaime. Fue el que lo juega Colo Colo. Villaseca. Este es Villarroel. Abierto Villapé. Se viene por dentro. Villaseca. Va a terminar el primer tiempo acá en el Monumental. Terminó. Primeros 45 minutos finalizados. Acá en el Estadio Monumental. Yo no diría que se instala la sorpresa. Porque en el papel, claro, son muy parejos. Locana Cobreloa 1 a 0. Minuto 41 al flaco. Fuentes de cabeza. Le está dando la victoria parcial a los lohinos. A los de la segunda región del país. Tiempo de la pausa en el canal del fútbol. Y ya retornamos. Locano el forastero. Sí, acá en la capital. No, 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 no. Nos salvó Arturo. Y nos salvaron sentimientos. Nos salvó Elías. Nos salvó Elgario. Y varias veces. Nos salvamos en el último minuto. Y en el minuto 35 también. ¿Cómo olvidarlo? Y cuando nadie creía que lo podíamos hacer. Lo hicimos todos juntos. Nos salvamos. Porque creímos en el proceso. ¿Cómo no salvarnos? Si aprendimos de los mejores. Nos salvó un cabezazo. Un zurdazo. Y hasta una chilena fue nuestra salvadora. Sí. Nos salvamos varias veces. Y fue porque nunca nos rendimos. Nos salvamos de partidos difíciles. No lo hicimos solos. Lo hicimos jugando en equipo. Como un solo país. Hoy nos toca a todos salvar este partido. Y juntos lo damos vuelta. No salgas fuera del área. Respeta la distancia. Quédate en casa. No salgas fuera del área. 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 Creímos... ...y volveríamos a creer una y mil veces. Ellas nos enseñaron que teniendo todo en contra... ...se puede hacer historia... ...con esfuerzo... ...coraje... Y ganas Una historia donde el final recién se está escribiendo 17.000 almas gritando por Chile Revive la emoción de la Copa América Que le dio pasajes a nuestra selección Para jugar por primera vez en un mundial En exclusiva por CDFHD Vivimos si queremos el fútbol Ya Rubén Pite nos vamos con el segundo tiempo Acá estamos en la final Lo gana Cobrelo 1 a 0 Solitaria anotación de Luis Fuentes En el minuto 41 del primer tiempo En este segundo lapso Colo Colo Buscará de izquierda a derecha en su pantalla Le quedan 45 minutos para forzar el alargue A Colo Colo O para dar vuelta el marcador Salida de Rodrigo Pérez Este es Jaime González Interrupción de Fierro Baja un par de metros Jonathan Atán Vergara Juega largo por otro sector para Boris Ahí está Gonzalo El González Fierro Dejó el Torito Villapé en la cancha Al igual que allá en Calama Suba Cebal La busca Rodolfo Muy bien el salvador entró y hizo el gol ¿Te recuerdas? Estoy hablando de Fierro Después en Calama hizo el gol para Espina El pase el gol para Espina Su señor Le entró fuerte y lo pasó a llevar Me parece Cornejo A Rodolfo Madrid Cerro lateral Amanece recién este segundo tiempo Madrid Villaseca Abierto Mina Un minuto del segundo tiempo del partido Mena Marco Antonio Villaseca Va a percutar Espina Villaseca Media vuelta de Villaseca Neira Neira Posición adelantada Quiero libre La marcó el señor Jorge Díaz Para verla Se lo está adelantando Muy dudosa A mí no me pareció adelantado Neira Neira era el hombre que Me pareció en línea Lina Mesa Y después Espina estaba Pero quien se la cobró Fue a Neira Y me parece muy Muy dudoso por no decir Que no estaba en posición Se viene fierro Fútbol con Villaseca Abierto está Rodolfo Colaboración de Espina Subo Villaseca Dos minutos del segundo tiempo del partido Acá estamos en la final Lo gana Cobreloa Sí 1 a 0 Villaseca Apertura para Miguel Acebal Se viene tímidamente Acebal Gana Cobreloa desde el fondo Con el flaco Fuentes Largo para la contra A correr Jaime González Anticipo de Mena Está todo con Cobreloa atrás Acebal Y ahora que no Si está ganando 1 a 0 Fútbol con Villarruel Abierto Gonzalo Fierro Introducción de Dinamarca Para Cobreloa La pide Jaime Dinamarca Lo trabó Mena Falta ahí Tarjeta Amarilla Para Mena La segunda del partido Y la segunda en Colo Colo Impecable arbitraje De Cero en este momento Fuerte infracción Cobraba Tarjeta Amarilla Para Mena Imaginando Vuelta esa jugada Que era gol de Neira Era gol de Neira O era gol de Espina De hecho Espina convirtió En un cobro Que las imágenes Se encargaron De demostrar que no estaba En presentar alto En mi opinión A lo mejor De la más calmado Pero no me pareció Adelantado No era una jugada Que iba a ser Entonces Lo bueno Que me reconoce Se tomó el respiro Pequeño libro De Dinamarca Y sale lentamente Del campo de juego En su nación De Selman Que está ahí Para hacer efectiva Se le cayó la tarjetita Selman Se la recogió Cornejo No había orden No había pito Claro Porque todavía No ha salido El hombre aduino Exacto Recién cruza La línea De marcatoria Le pasó la tarjeta amarilla Se quiso avivar Se la iba a guardar Cornejo Tiro libre Está el feño Tres y medio Del segundo tiempo Del partido Cornejo Y el tiro libre Veo arriba Díaz A Jaime González A Galás Ganó David Enríquez Carita de bebé Este es Rodolfo Se viene la contra Para Colo-Colo Madrid El todo nada Para el popular Este segundo tiempo Espina Lo ganó Cornejo Buena maniobra Cornejo Solo contra el mundo Interrupción de Mena Era bueno El intentón de Cornejo Ganó Mena Cuatro minutos Con segundo tiempo Se equivocó a Mena Solo una contusión En el tobillo derecho Tenía Mauricio De Dinamarca Por eso es que ha regresado Sin problemas a la cama Este es Cornejo Pedía Jonathan Anticipo de Villarroel Para Colo-Colo Fierro Centralizzi busca Mena Pide por otro sector Rodolfo Y carga el popular Cuatro minutos Del segundo tiempo Del partido Acá estábamos viviendo Malpitando la final Del clausura Neira Manolete Márcate Vergara Lo lleva rinda corta Lo tramo Vergara Gana Neira Pide falta Se queda atornillado Le reclama Rubén Marcoseo Malpita este Tiene libre Adán Vergara Es un buen marcador Pero tiene problemas Siempre En los duelos mano a mano Por lo general Han ganado los hombres De Colo-Colo Y él Tiene que recurrir Mucho a la falta Que le ganó la titularidad Arcadio González Hombre que había sido traído Por la ida de Verón Espina Tiro libre Villaseca A ver si llega Fernández Cortó Vergara Media vuelta Tira Marca Tira Marca Largo arriba Mena Se quito con Díaz Para Cobreloa Espera Tira Marca Díaz Díaz Lo trabó Mena Cuidado Tira Marilla Mena Debería estar fuera En estos momentos Del partido Trabaja todo el banco De Colo-Colo Con lo que queda De él Mejor dicho Con Donoso Luego sube Bilear También Loíno Sí También los suplentes De Cobreloa Juan Luis González Arcadio González Juan Carlos Madrid Y Carlos Caña Los hombres de campo Tiro libre Para Cobreloa Ganan preciados Minutos Loíno Seis del segundo tiempo Acá gana Cobreloa 1 a 0 Anotación de Fuentes Minuto 41 Tiro libre Cornejo El rebote En la barrera El que gana Cierro Vamos Vamos Dice Pizarro Seis del segundo tiempo Colo-Colo No está muerto No Está gravemente herido Espina Este es Rodolfo Está bonito Sí señor Se viene Madrid Marca de Boris González Por dentro Largo Sin destino Ahí está el problema Colo-Colo Que tanto Madrid Todavía no lo vemos Fierro Pero Madrid especialmente Está yéndose hacia el centro Cuando él tiene que abrir La cancha Para generar los espacios Y sacar centro Lo que no ha hecho Hasta el momento Meteoro Salida de Villaseca Le pide Le marca Neira Ahí está Villaseca Se viene por dentro Pero se molestó Neira fuera de pantalla Recuperación del fútbol Del Pato Galás Siete minutos Segundo tiempo Acá estamos con la fiebre Del fútbol Domingo por la tarde Sí A través del canal Del fútbol Galás Tornejo Díaz El Toro y Tornejo Bajan los soles De la faraticada Lodina Este es Dinamarca La saludita Le va a pegar Le pegó Qué cerca Qué fácil remate Da Dinamarca No se echa Para través Como fue a Sinatra Cuando canta No se esfuerza Ahí va todo El paso cerquita De mantenerse Este resultado Y se prolonga el tiempo Y se acerca El final Yo pienso Que está cantado Leal por Villaseca Y ya va a ingresar No se preocupe Ya va a ingresar Lo están apurando Sí Y no descarte Que ingresa también V en cualquier instante Se viene Colo-Colo Se viene Villarroel Se llena de amagues El maradoneo de Moisés El pase largo Neira Media vuelta Al centro Queda corto espira Fernández Fernández Le pegó Son pasos señores Y papia El soltero de Corroa En lo más claro De Colo-Colo En siete Casi ocho Tiene una manera Muy especial Neira De proteger la pelota De girar Crear problemas Ahí quedó pasado Llegaba Espina Fernández Logra controlar Y saca un tiro No muy fuerte Que Tapia Controla Con las manos En Guantá Quiso colocarla Con Espina Segundo día Con Chocolata Corrió Y dio ley De la ventaja Selmanal Pero al parecer Habría tarjeta María Para Cisterna Cuando se tenga el juego Porque lo quedó Apuntando Perfecto Se viene Fuente Salida y colaboración De Cornejo Este es el zurdito Dinamarca Apierto Jonathan Uy ahora Ahora lo volvió Lo entró todo Con todo Gonzalo Fierro Venió con un ida Si se acerca Selman A ver que pasa Con Cisterna Le dice que Lo saque Para que sea atendido Fuera Pero hasta el momento No hay atismo De que haya tarjeta Para Fierro Si y le llamó la atención También a Rodrigo Pérez Porque luego Bateó el balón Contra la gente Ahí estamos viendo La imagen de Fierro Sobre No le con Cisterna Contra con la pierna Arriba Era para amarillo Hasta el momento Si hay algo Que destacar En la colaboración De los jugadores En el trámite Del partido Por eso que Selman Ha pasado desapercibido Porque los jugadores Santa y Cisterna Y Pizarra Centralízate tú Grita que grita Porque claro Tiene otro enemigo El tiempo Va leal Si está listo Leal Te cuento por quién Y con eso Seguramente va a empezar A jugar a Cobrelox Con el tiempo Va A los caritos Cantando los cambios Y hasta Braulio En la cancha Dos modificaciones Ha efectuado Pizarro Villarruel Fierro Este es Manolete Se devuelve Espina Fernández Abierto Fierro Lo viene buscando Dinamarca Pasó Gonzalo Fierro Feble Barca de Pérez La quería pasar Por dentro Falta de Vergara Y la primera En el cuadro de Cobrelox Para el 20 Adán Vergara Claro Y después va a encarar A Gonzalo Fierro Si está bien Mostrada la tarjeta Vergara ha perdido Todos los manos a manos Y aquí va con fuerza Desmedida abajo No es el golpe en sí Sino con la fuerza Desmedida que va Con los pies en plancha Sobre Gonzalo Fierro Que ya lo había dejado Botado Súmelo en la seguidilla Y es por encima Que ha cometido Así que más que demostrar Tiro libre 10 minutos Del segundo tiempo Ahí está el calamar Marcelo Fabián Espina Tomadito Tiene Vergara A Silvio Fernández Espina El centro pasado Arriba Cabezazo De cerca De las ingenio Enrique siempre Para darle Ya sea para que le rebote Ya sea para que le llegue Ya sea para que cabecea Como en esta oportunidad Cabezazo Por sobre Cabecea De cerca Va a estar muy bueno Se va a estar muy bueno Claudio Cerquita De bicho Claro Se va a vivir La presión De Colo Con la portería Tenía en Sontapia Y ahora los saques De meta de Cobrelova Son todo Una ceremonia Salida de Rodrigo Pérez No apura el pato galás David Enríquez Para Bravo Va a asomar el portero Colo Colino 11 minutos Del segundo tiempo Acá estamos Contra Villalta Flanco Villos Sugaret palpitando La final del clausura A través del canal del fútbol Lo gana Cobrelova 1 a 0 Fuentes En el minuto 41 Villarroel Es de Gatina Neira Villarroel Marca de Cornejo Sube Rodolfo Se viene por fuera Madrid Fue la marca del Toro Díaz De las claras No está bien Madrid Villarroel Sube leal Le puede pegar Braulio La pica Largo Para fierro Arriba La chilena de Rodrigo Pérez Y el desahogo De los paños fríos De Jaime González La perdió Presiona Colo Colo Y lo quiere empatar Acá el monumental Del que es David Enríquez 12 minutos Del segundo tiempo Villarroel Abierto Neira Villarroel Huida de Villarroel De saco Boris Se devuelve Moisés Espera Rodolfo Neira Arriba Cornejo Galas que la quiere aguantar La media vuelta Y triunfando Miquel Acebal Para Colo Colo Este es David Enríquez 12 minutos Del segundo tiempo Espina Gonzalo Fierro Leal Está Chocho con este 1 a 0 Y era que no El equipo de Correlo Fierro Leal Neiri Fernández En el área Ahí era para tener Más tranquilidad Envíe su correspondencia A todo Chile Facturas Invitaciones Revistas Lo que usted quiera A través de mailboxes Etcétera Visítenos en www.mblargae.cl Y de pasadito Saludos a Sampitano Se viene Colo Colo A Sebal Y el centro Un rebote Y el balón al córner 13 minutos Del segundo tiempo Puede ser El directo de la suerte Bernal Salve Va Madrid Y despierta el público Tenemos 40.000 almas En el Monumental Logar a Cobre 1 a 0 Esa Rodolfo Madrid Fernández Espina Y sacó Desde el fondo Rodrigo Pérez El que presiona Es Villaruel Media vuelta Y se equivoca Fierro Recupera Cobreloa Con Jonathan Se viene Cisternas Para Cobreloa Al piso Fierro Cisterna Lo puede matar De contracarga El equipo De Cobreloa Cisterna La pelota No se fue Cisterna Sacó Mena Taledroso Cisterna Fierro Llega de vuelta Muy interesante Porque Le quitó el balón La pelota no salió En todo caso Logró causar Suas sobras En la defensa De Cobreloa Pasaba Mena Y Venía a caer El segundo Sí señor Qué peligroso Cobreloa Ahí Prepárate Que así va a ser El partido Claudio La Dinamarca Vergara Lo quiere Por aire Media vuelta Un rebote Y el balón Otra vez Al córner Para los Loínos 14 minutos Del segundo Del segundo Tiempo Haciendo su negocio El equipo De Calama Otra vez Dinamarca Otra vez Arriba Vergara Otra vez Díaz Cabezazo De Rodrigo Pérez Cerco Ahí está El centro De Dinamarca Y Rodrigo Pérez Que no logra Darle frontalidad A la portería Gonzalo Fierro Este es Marcelo Fabián Espina Sube Silvio Abierto Leal Vuelve Todo Cobreloa Se viene Por dentro Leal Pica Fernández Y este es Manolete Neyri La media vuelta Le marcaron bien Cornejo Y Vergara Arriba Galaz Arriba Sebal Corta David Enríquez Y toma las banderas Y lo va a buscar arriba Carita de bebé Este es Rodolfo 15 minutos Del segundo tiempo Del partido Madrid al centro Busca Fernández Arriba Silvio Soja de arco Estamos ya Por sobre los 15 Llegando a los 15 Y Cobreloa Sigue sacando adelante La tarea Con tranquilidad No se desespera Cuando había una mano De Silvio Fernández Y Colo Colo Tiende a caer Por momentos En el pelotazo Y Colo Colo Y Cobreloa Siempre se la juegan Para sacar el mejor resultado Lo mismo hace el líder Para que en estas cenas De fin de año El total de tu boleta Sea siempre más bajo Líder Todos los precios Bajo siempre Madrid del centro Arriba Tapia La solvencia La tranquilidad La plasticidad El gol del portero Lo vino Juega largo Le puedo pedir un candidato Gator A figura Bueno Cambiado los papeles Fuentes ¿Qué quiere que le diga? ¿Y usted Caco? Sigue siendo Fuentes Sí Este es Leal El rebote en Jonathan ¿Qué te gusta a ti? Cornejo El barómetro De Cobreloa Fútbol que lo juega Silvio Este es Fernández Lo gana Cobreloa 1 a 0 Sí Villarruel Le va a pegar Moisés Villarruel Algo atrapado Neira Neira Posición adelantada De Manolete Vamos para verlo A mí me pareció adelantado Veamos cómo nos dejan las imágenes Cuando sabe Ya está ahí Ya está ahí está Ok Aquí en la tribuna Rapanui Uno ve a ex jugadores Como el Negro Salgado Juan Carlos Peralta El Chamagol Y tienen una cara De confundido De desesperación Pero hay uno que está muy contento Al costado acá ¿Sí quién es? Don Mario Soto Toda una leyenda De pie Don Mario Soto Está Negro Díaz También por ahí cerca Y el Negro Palma Están todos 17 minutos del segundo tiempo Se viene Mena Este es Fierro Un rebote en el Chino Pérez Manos en alto lateral Para Colo Colo Lo gana Cobrelo 1 a 0 Y el Negro Cubillos Este es Leal Se viene tímidamente Fernández La media vuelta Se mira por dentro Pide Villarroel Espera Manolete Muy poblada La defensa de Cobreloa Gana Fuentes Espina Se devuelve Espina Busca otro camino Y encuentra Villarroel Espina Gana Boris González Anticipo del lateral de Cobreloa Cada cierto rato Aníbal Matonte Que es el preparador físico Del cuadro Cobreloa Se da vuelta Y le pregunta Garisto Se apura el trabajo de alguien Garisto Todavía no dice que sí 17 minutos del segundo tiempo Fierro La marca de Jonathan Fierro El rebote en cisternas Y el balón al córner Será para Colo Colo Braulio leal Para la ejecución Arriba veo Ata Acebal Se muestra Neira Fernández El centro arriba Espejó el Flaco Fuentes Este es Gonzalo Fierro Se devuelve Feble marca de Dinamarca Apertura para Braulio leal Por fuera El centro Al corazón del área Sacó Vergara Impecable faena Del central de Cobreloa Hoy Villarroel Este es Meina 18 minutos Cuánto nervio Cuánta tensión En el Monumental Rodolfo David Enríquez Marca de Boris Enríquez Ganó Cornejo Cayó Enríquez Falta Ese es el Carolil Tratando de hacer El factor sorpresa Enríquez romper Desde atrás En el esquema férreo Que tiene Cobreloa Pero sigo insistiendo Colo Colo Muy central Las bandas Hasta el momento No aparecen Y cuando logran sacar un centro Siempre despierta un hombre Coro Esto es el déficit de Colo Colo A ver si de pelota detenida Marcelo Fabián 19 minutos Del segundo tiempo Espina Neira Mena Lo trabaron Media vuelta de Enríquez Arriba Sin destino Fútbol para Cobreloa Quiero ganar un acero Y quiere el bicampeonato El equipo Lo vino Uno se pregunta Caco O la gente Colo Colo Se pregunta Por donde Por donde Si Yo creo que lo que está bien pensado Lo que pasa es que va a utilizar a los hombres Creo que el fierro por la derecha está bien Lo de Marín por la izquierda es Lo que yo veo Que es una proposición teórica Si está organizando Villaruel No organiza mejor El chico Donoso Podría ser una carta válida Mauricio Donoso Y con eso se abre la cancha activa Sin duda Sigue relatando para todos ustedes Claudio Rodrigo Palma Si señor La busca Fierro Este es Leal Manolete Media vuelta de Neira El toque en descarga Buscando Marcelo Fabián Espina El conductor Lo va buscando Cornejo Leal Lo sale encima Jonathan Abierto a Fierro Lo trabaron Falta de Rodríguez Golchino Pérez A rato me parece que estoy viendo El partido de Wander Con Cobreloa Si Está calcadito por pasaje Claudio Aquí vamos a ver Controla la pelota Gonzalo Fierro Y lo pasa a llevar Rodrigo Está calcado en alguna situación Cómo aguanta Cobreloa Y cómo trata de contragolpear Aquella tarde El salsalito por todos los sectores Lo buscó Wander Si no hubo caso 20 minutos Segundo tiempo Tiro libre El centro Arriba Ahí va David Enríquez Salida desde el fondo De Boris González Para los Luinos La viene buscando Jaime Que se ha enganchado Que se ha retrasado González Largo Boris Jaime Pide el pato Galás Y ahora suben todos En bloque En Cobreloa Este es Cornejo 20 minutos Del segundo tiempo Del partido Abierto Jonathan Lo viene buscando Fierro Se llena Damague Se le ex hombre de Concepción Se devuelve y tocó Para Dinamarca Y pide el toro José Luis Díaz Quizás el más bajo En Cobreloa Hoy Díaz Lo trabaron Y ganó Fernández Y se vienen a contra Para el popular Fernández Cayó ¿Qué dice el árbitro? Fue Este es Rodrigo Pérez Anticipo de Fierro Abierto Fabricado Fernández Neira y Espina Por el centro Se ha equivocado Silvio Para Fuentes Salida clara Pulcra Para el equipo de Cobreloa Tira Marca Galás Irrumpe el pato Al piso Mene Y ganó Limpiamente para Colo Colo Y seguido con Rodolfo Y Espina a Neira Y todo Cobreloa vuelve Y está bonito el partido Espina a Neira Espina Y cierran los caminos Arriba iba Fierro Arriba Rodrigo Pérez El reventón Que importa Si gana Cobreloa Es lo que piensa Pérez Leal El centro Vergara Le está apoderando el rancho A Tapia Sigrida Damagues Moisés Busca compañía Busca otro camino Largo Habilitado Fierro Fierro y el centro Algo pasado Arriba Fernández Madrid De la parcería Sacó a Fuentes Y el respiro Se llama Patricio Galás Se frenó Galás Es peligroso de contra Cobreloa Largo Anticipo de David Enríquez Salida con Bravo Las mejores abiertas del partido Señoras y señores Ven Leal Espina Leal Abierto Fierro Se proyecta Fierro Venía de vuelta Se quinojó Leal Y sale largo tramo Tapia Al piso Neira ¿La pelota se acuerda? Si Así lo menciona Jorge Díaz Largo y transistente Yo estoy un poco con la peoría del capo Creo que Donoso necesita Para poder ayudar a Colo Colo En el armado Si Ya estaba fuera de la pelota Cuando la juega Neira Necesita que Donoso ingrese Para apoyar a Espina Sacar a Villarroel Y Leal Hacerse cargo de la contención Salida de Enríquez La otra boja Jaime González Tiro libre Se apura Colo Colo ¿Sabes Pablo? Hay una conversación Y una discusión Que se está dando Ahí entre Pizarro y Vera Por una cuestión muy simple Vena Fernández Que está muy cansado Entonces Están guardando un poco Para ver como resisto Si no ingresa a Uwea Pero puede ser Donoso Pero Uwea está listo prácticamente Si se lleva el último cambio Ahí viene Es más Se echó el pantalón la máscara Uwea Listo Se sacó el peto No es por Fernández Lo que pasa es que Fernández De razón me ha entrado en fuego Segundo tiempo Y el primero tampoco fue De los buenos posibles Si pero yo creo que el tema No pasa por Fernández o por Neira Pasa por quien Le hace llegar la pelota A Fernández o Neira Para un segundo aire Gatorade Que rehidrata Responde y reactiva Tu cuerpo Gatorade Nada funciona mejor Acá estamos en el segundo tiempo En la finalísima del clausura A través del canal del fútbol Subida de Miguel hace mal Y de Rodolfo Largo Se proyecta Madrid Habilitado Rodolfo A ver si llega La pelota se fue Ni lo uno ni lo otro Se va a ir Madrid Ah lo cambiaron A última hora Ahí está Se viene el cambio Se viene el cambio Número 23 Juan Pablo Ueda Se va al 21 Cuando vemos a un Jaime Medici ha anunciado Esa modificación que ya se va a producir Y Madrid No se va a dar la pelota No se va a dar la pelota No se va a dar la pelota 25 minutos del segundo tiempo Con mudesta el monumental De contra Como lo sabe hacer Cobreloa Jaime González Y el 2 a 0 Por el equipo del norte Es un claro ejemplo El contragolpe perfecto De la gente Cobreloa Vía Pato Galás Y la definición de Jaime González Los sospechosos de siempre Esos dos Con centímetros de ventaja Matan a cualquiera Y así lo entendieron Porque el mérito está en Galás Que gana la pelota La forcejía Deja solo A González No estaba la marca de Mena Enrique no alcanza a llegar al cruce Y Cobreloa Con esto para mí Tiene el título En el bolsillo Ha jugado muy bien Cobreloa Desde el punto de vista De la inteligencia Si señor Después de esto El autor del gol En Cobreloa Jaime González Miró al banco Dijo No sigo más Tienes que Tienes que cambiarme Tienes que sacarme Lo de Galás fue notable Ya está destacado Lo de Galás fue notable Fue notable porque Obligó un error A Mena A Mena Quedó en el camino Y siguió a Galás Y siguió a Galás Le robó la pelota Y se la pasó a ese hombre Jaime González Que remata bien Cruzado zurda Pelota anunciada Un poquitito Enrique llega tarde De la marca Y se puso una sorpresa Total Total Absoluta Es cierto que Que Cobreloa Termina el contraataque Pero no estaba llegando Colo Colo Como que estaba rimando Como que estaba encontrando Como que estaba acercando Como que estaba insulando Que parecía así Pero con esto Se complica mucho Está listo Juan Luis González Cuidado Se viene Colo Colo Húmeda Se me ha quedado Una falta Sí Y que me pareció que sí Que existió La primera La primera Es la que me queda La que vale para mí La otra es Ratificar o ratificar Que las imágenes Sí, viene la idea Ahí Pareciera que con la pierna izquierda Lo tocara Veamos desde otro punto de vista Adelantado no está No ¿A dónde está? No le perda Le tiró la pierna izquierda Y no lo está Pero no le perda No le está Subió en el cambio Lo habíamos adelantado Pidió salir Jaime González Camiseta número 11 Se desespera de Sánchez Porque González Estaba muy lejos De la jugada Enrique Invitándola a salir rápido Vamos con loco Ahora se retira con todo Sale Jaime González Ingresa el 2 Juan Luis González En su reemplazo Díaz Villagona Se va Pero lo que hace Acebal también No tiene para querer Encarar a Díaz Ni Bravo Tienen que irse Tienen que irse Ya tenemos una amarilla Para el Pepe Díaz Para José Luis Díaz Camiseta 10 En cobreloj Enrique Que apuró todo esto Con la situación Que tuvo con González Pero ojo Que ya tiene No, claro Lo que decía Un partido Para que vengan Estas malas Malas actuaciones Estas sin conducta Entonces da la expresión De que no se sabe perder No se sabe aguantar Momentos complicados De piso Que significa madurez Salida de Pérez Salida de Pérez Acá estamos Lo gana Lo gana Cobreloj A 2 a 0 Y va por el pie Tiene falta de Fernando Díaz Ingresó Con Luis González Ya está dicho Por Jaime El autor Del segundo gol De Cobreloj Sube Díaz Se queda González En la posición De ahí Salida Desde el fondo De Rodrigo Pérez Arriba Mena David Enríquez Gana Villarroel Fuera 30 Se van a cumplir Cobreloj Lo gana 2 a 0 Y se quiere quedar Con el pie Con dos uruguayos En el banco ¿Eh? Hubo falta de húmeda Dice Selma A Boris Claro Usted se refería Al título Que obtuvo Con Nelson Acosta No hay menos Falta ahí Nacionalizado chileno Nelson Acosta Pero uruguayo Al fin y al cabo Y Garisto Que se va Hasta el momento Como campeón Se va de Chile Lo están esperando Con los brazos abiertos En talleres de Córdoba En Argentina Luis Garisto De Córdoba Se viene Mena Abierto Gonzalo Fierro Gana desde el fondo Rodrigo Pérez Para el equipo de Cobreloa Media vuelta Locura Lo presiona Fierro Se le escapa Pérez Media vuelta Se llena Damagues Buscaba Jonathan Pero le ganó Leal Y este es Fierro Otra para Leal Lo va a ir a buscar Atán Bercara La pelota se fue Saque desde el arco Para Cobreloa 30 minutos Estamos muy adentro Ya en el partido Lo gana Cobreloa 2 a 0 Aprovecho el espacio Para hacer una ronda Con los muchachos abajo Un candidato Para la figura Gainter Y Pudillos Suye siendo Luis Fuentes Y usted su garret Luis Fuentes Hasta el momento Está ganando Por paliza El flaco Fuentes Aleván marca un gol Y qué gol David Enrique Se apura Colo Colo 31 minutos Silente el público En el monumental Ni siquiera la garra blanca Grita Se escuchan solo Los gritos De la gente de Cobreloa Y del banco de Colo Colo Se viene Espina Pide obstrucción De Juan Luis González No hubo nada Gana Cornejo Es por ver lo que señala O lo que no señala Selma Juan Luis González El pato Galás La marca es de Mina Y se pasaba Uy qué peligroso Y carga Colo Colo En la salida Con Maronito 31 minutos Del segundo tiempo Del partido Se puso de pie Espina Deira Moraleja De Dinamarca Moraleja la de Selma Que se pare solo Abierto Húmeda Hace bal Pincha Galás Y sube Boris Pero gana Leal Para Colo Colo A medias Boris Galás por afuera Hasta donde llega Perseguir Manoleta Neira Galás El otro Y le sacó Y pedía falta Galás Santander Que está al lado Tiene que levantar Amor Se lo puede hacer Le tiró el puerto Por detrás Este es Espina Largo Abierto Gonzalo Fierro Lo va buscando Rodrigo Pérez Fierro Ganó Loíno Al hombre Con experiencia 32 del segundo Tiempo Acá estamos Desde el monumental A través del canal Del fútbol Rodrigo Pérez Dinamarca Se equivocó Recuperación del fútbol De Mena Para Colo Colo Y sube David Enrique Se lo va a trabar Díaz Y ganó Voltaro Semine Díaz Mena Villarruel Llega Jonathan Al piso Villarruel Ganó Loíno Tocó para Cornejo Juga bien Cobreloa Jonathan Abierto Juan Luis González 32 minutos ya Del segundo Tiempo El pato Galás Por fuera Marca De hace mal Galás Galás Me parece que se fue Saca de arco Muy descompensado Y eso es producto De que Cobreloa Lo desgastó Durante mucho tiempo En el partido Supo aguantar Y está disfrutando De esta dos a cero Espina abierto Fierro 33 del segundo Tiempo del partido Úbeda Lo empujó Vergara ¿Qué dice el árbitro? Falta Tiro libre Y ahora el entreveros Entre Pérez Y Úbeda Hay que aguantarse Rodrigo Pérez Tiro libre 33 minutos Del segundo Tiempo del partido Está Espina Era Garito Escuchaste Ya te he vuelto Arriba Neira Arriba Enríquez El centro Fernández Sacó el toro José Luis Díaz Le quedó a Neira Abierto David Enríquez Enríquez Leal Leal Le pegó Fútbol para Cobreloa Revienta la pelota Con la energía De Gatorade Que rehidrata Repula y reactiva Tu cuerpo Gatorade Nada funciona mejor Van 33 minutos De partido Casi 34 Y nos imaginamos Claudio Caco La fiesta Que debe haber En Calama En San Pedro Atacama Chiuchiu Caspana Preparando lo que puede ser El bicampeonato Cobreloa Espina Marca de Cornejo Anticipo Tatán Vergara Pedía empujón Espina Nada indicó Selman Este es Mina Lo viene buscando El toro José Luis Díaz 34 lo gana Cobreloa Arriba Fuentes Este es Neira Silvio Fernández Medio vuelta del Yoruba Espina Impecable Vergara Insiste Villarroel No encuentra el mapa No encuentra el camino Colo Colo Ahora abierto Está Fierro Fierro y el centro Pero que débil Lo pegó para un diario Se cobertó el córner Para Colo Colo Solamente lateral Perfecto ¿Tú crees que está todo Perdido para Colo Colo? Son muchos goles No perdió Pero no se ve por dónde Dos goles Fuerza al área Picó Para mí en posición Indebida Fierro Y pasa el tiempo Y cobrelo a su fianza Le gana el Popular 2 a 0 Acá en el Monumental En TELPCS La comunicación empieza Cuando hay alguien Que te quiere escuchar Sale bonito A 10 del final Incluso Claudio Mucha gente Comienza a retirarse Sí señor Mucho público Este es Miguel Acebal Fútbol con Braulio Leal Ahí estamos a 10 del final Me imagino Cómo debe estar Calama Este es Gonzalo Fierro Lo trabó Rodrigo Pérez Queda lastimado Fierro Entró bastante fuerte Pérez Pero fue el balón Lo que pasa es que pasó A llevar con el envión a Fierro Lateral Gonzalo Fierro El centro muy débil Muy enunciado El que corta es Tapia Sí No sé que están Que estarán pensando en Calama Pero sé lo que está pensando Garisto Porque mandó a llamar a Aracadio González El paraguayo que se viene ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me habrá cobrado falta a Fernández Eso al parecer Bueno Le comentamos que luego Vamos a estar en Camarines Palpitando La derrota La victoria Vamos a estar En todos los rincones del Monumental Vamos a estar con el campeón Luego nos vamos a estar Vamos a estar en el estadio italiano Siguiendo en el foro Comentando Vamos a tener todo lo que suceda Y además Vamos a tener fútbol total 36 minutos del segundo tiempo del partido Leal Espina Marca de Juan Luis González Al piso Villarroel Sombrado Ambos Pero Neira Muy retrasado Espina Neira Leal Sacó Vergara Pedir Piden una mano Los colocolinos Este es Dinamarca Lo anticipa Miguel Acebal Y gana Galás También pedían una mano de Acebal Ahora los de Cobrelo Media vuelta del Cucarro 37 minutos del segundo tiempo Se va Galás Lo espera David Enríquez Y le ganó para Colo-Colo Gonzalo Fierro Hacemos mal partido Y Cobrelua Es el campeón de la clausura Espina Silvio Le pegó ¡Gol! ¡Qué popular! ¡Viven! ¡Sí! Los salvos Mira 2 a 1 Silvio Y Jorigo Fernández Lo dice Ahora se veía pesada Posa El gol Y al 1 17 minutos Lo descuento ¡Qué partidos! Pero no se vea Está que se está parado Y si queréis No se vaya 2 a 1 No es nada No es justo Cuidado aquí Bien jugada Pinas A la izquierda Roboto Roboto Mori González Mori González Y eso Debe La trayectoria Sí 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 El más que escalaba Producto del robote Este menos burgo Menos grueso Que el otro ¿Y sabe qué? Uno piensa Garisto Lo gana Coprelova Recta final del partido Tiro libre de Cornejo Abierto Juan Luis González Lo va buscando a Cebal González ¿Te cuento algo? Sí Cuento Todos los que se fueron Van a tener que ver los goles El gol de Silvio Fernández En fútbol total Sí señor Este es Neira Eran muchos Leal Oye y un gol más Viene al área Sí señor Fútbol con David Enríquez Acá estamos viviendo La última parte Los últimos 7 minutos De este error Marcelo Fomino Espina El Pedro Fernández Largo Espina Anticipo de Boris González Para Coprelova Está El terror Del partido Juan Luis González Abierto Boris Lejos de largo Hay que tener rapiencia Boris Se viene por dentro Y espera el pato galás Y pide Dinamarca Y lo traba Mena Y le ganó para Colo Colo Acebal Juan Pablo Spider-Man Úbeda Neira Espina y Fernández La quieren Úbeda Leal Espina Abierto Fierro Habilitado Fierro Fierro y el centro Muy débil Ganó Tapia Si ya tienes banda ancha Con cualquier proveedor Únete a Red Boys Que conexión da para mucho más Podrás llamar gratis A tus amigos A cualquier lugar del mundo Por nuestra red Visítanos en www.redboys.cl Usted no se pierda nada De lo que está pasando Luego vamos a ir a Camarines Vamos a estar con el campeón Vamos a estar en el foro Y va a estar fútbol total 11 y media Por UCB Televisión Y obviamente la señal del canal del fútbol Con los festejos Hasta que las velas no arden 39 con 30 del segundo tiempo del partido Se viene Fierro Fierro Y el centro está para Neira Al segundo palo Y botea Úbeda Sale Tapia Y el portero de Cobreloa Sin problemas Sacó Tapia Salvo Galástodo Cobreloa defienda Cana el monumental Enríquez Villarruel Enríquez Nos quedan 5 minutos Más descuentos Lo gana Cobreloa 2 a 1 Espina Fierro Marca de Rodrigo Pérez Está bonito el partido Leal Muy débil Sacó Tira marca Insiste Leal Por otro sector Pero con letras de liquidación Lo anunció Y ganó Juan Luis González Y se viene la contracarga Para Cobreloa Se viene Juan Luis González La otra bota Vida Enríquez Quedó lastimado Juan Luis Y se va a ir Sí, se va Enríquez Segunda amarilla Sí No hay nada que decir O sea Va con las dos piernas En forma de tijera Merece la amarilla Por ende Se va David Enríquez De gran calidad Pero de mucho temperamento El mérito está en Juan Luis González Él consiguió esa expulsión Él ganó una pelota Dividida Se encaró Hacia la portería Venían cuatro hombres De Colo-Colo Desesperados persiguiéndolo Y Enríquez No le quedó otra que bajar Y será tiro libre Para Cobreloa Y el que da las instrucciones Es Nelson Tapia En Cobreloa Trata de adelantar un poco Algunos metros Por lo menos A su jugador Villarroel 41 con 30 Electrizante Final del clausura Casi en el monumental Sacó Boris González Fútbol con Leal Este es Manolete Arriba Hugo De arriba Fernández Se viene Neira Fernández Abierto Fierro Sacó Arcadio González Húmeda que la pelea Gana Fuentes Y este es Silvio Yoruba La lleva renta corta Cornejo Villarroel Fierro Cuando quiere se va a encontrar Con el chino Rodrigo Pérez Fierro El maradoneo de Gonzalo Fierro Que aquí era el córner Centro muy débil Ganó Dinamarca Salida con Jonathan Aguanta la Jonathan Se viene Cisternas Para el equipo de Cobreloa 42 con 30 Le pone paño frío Si tocó para Arcadio González Le viene buscando espina El poste González Abriendo con Jonathan Paño frío De Cobreloa Cisternas González Va a tocar para Dinamarca Buscará a Cornejo Ahí está Fernández Y devolverá la pared Para Dinamarca Ya abierto el pato Galás Y lo puede liquidar Cobreloa Galás Le va a pegar el pato Al piso menos En la vuelta de Galás Se le puede dar un centímetro Al pato Marca de Neira Otra banda No le tocó la infracción De Galás En definitiva Tiro libre Me contó un pajarito Que solo hay un látex Súper rendidor Súper cubritiro Y súper conveniente Látex pajarito De Soquina 2 a 1 43 minutos Del segundo tiempo Infartante Finar acá Macul Marcelo Fabián Espina Fuentes Y Jaime González Para los loinos Silvio Para el Popular Gonzalo Fierro Subida de Luis Mena Cuanto nervio Cuanta tensión Se viene leal De reversa Gonzalo Fierro Abierto Villarroel Pelota para Fernández El pivoteo de Silvio El que saca es Vergara Y arriba Jonathan Y la va a aguantar El pato Galás Y la marca Va a venir De Acebal Pérez Jonathan Se viene Cisternas Cisternas Solo contra el Mundo Le persigue Neira Lo trabó Y le ganó Limpiamente para Colopoli Se apura Bravo Pero te fijaste Donde estaba Neira Persiguiendo A un rival Y ganando la pelota 44 minutos Del segundo tiempo Villarroel Largo para Úbeda A correr Úbeda Úbeda pide mano La dio Jorge Díaz El árbitro asistente Que corre por la tribuna Océano Marcó la mano de Úbeda Vamos viendo Muy viviente La mano De San Pablo El mundo está cambiando No te pierdas La próxima teleserie De Canal 13 Tiro libre Para Cobreloa Sacó Vergara 44 con 30 Del segundo tiempo Este es el Pato Galás Se equivocó Juan Luis González Y el que apura Es Leal En el lateral Para el Popular Acebal Leal Se van a cumplir 45 minutos Del segundo tiempo Van a aplicar Tres De después Este es Úbeda Espina Anticipos De Dinamarca Cornejo Abierto el Pato Galás Dinamarca Cornejo El centro Sacó a Cebal Insiste Cornejo Se viene por dentro Tiene oficio Fernando Cornejo Se devuelve Marca de Úbeda Boris Este es Cornejo 45 con 30 Del segundo tiempo Cornejo El centro Y Bravo Apura para Colo Colo Últimos instantes Últimos minutos De fútbol Fierro Neira Pelota para Fierro Nadie acompaña Se devuelve Lo marca Arcadio González Neira Pide Villarroel Abierto Leal Y carga Colo Colo 45 con 30 Lo gana Cobreloa Y quiere el bicampeonato Este es Neira Vuelve todo Cobreloa Leal Leal Neira Abierto Villarroel 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 Habilitado El centro Pide una mano Nada indica Selman Galás que la aguanta Y se viene la contra Para Cobreloa Con Jonathan Le pegó de larga distancia Sin destino Y se va a producir El último cambio En el cuadro de Cobreloa Está listo Juan Carlos Madrid Capiceta Nobel Que se va a hacer El 7 Patricio Galás Cuando viene el cambio Usted nos avisa Desde la mesa central En que momento Podemos elegir A la figura Cator del partido Ah podemos ir ahora Señor Palma Tiene el voto No voy a quedar con Luis Fuentes El central de Cobreloa 1 para Fuentes Caco Villalta 2 para Fuentes 2 para Fuentes Sugarret 3 para Fuentes 3 para Fuentes Cuillos 4 para Fuentes 4 para Fuentes Yo voy a votar Por Cornejo Pero está bien Fuentes La figura Cator Ahí del partido Casi 47 minutos Del segundo tiempo Espina El centro Arriba sacó Arcadio González Muy bien Armadito Cobreloa Juan Luis González 47 minutos A uno del final A uno de que se abrace La gente en Calama Leal Neira Espina 47 del segundo Espina El centro Ivo Fernández Sacó Fuentes Va a pitar Cobreloa Cobreloa campeón Va a pitar Selman Y se van a abrazar Los naranjas Pero la última carga De Colo Colo Arriba Fernández No llegó Silvio Que no cabeceó Se dio vuelta El partido Señoras y señores Cobreloa Bicampeón Del fútbol Chileno 48 del segundo Tiempo Lo logró El equipo de Calama En una ciudad Monumental Fuentes En el minuto 41 Jaime González En el minuto 25 del segundo Tiempo Descuento De Silvio En los 37 Sí Cobreloa Se abraza Por segunda vez En el año Bicampeón Del fútbol Chileno Agradece La buena conducta De todos los presentes A este estado